Hola, Otra de las explicaciones muy curiosas y antropológicas que se pueden ver dentro de los estudios de Heijo Es una de estas técnicas combativas, de estos métodos combativos, que se llama Kameno Heijo Kamen significa en japonés tortuga Entonces se caracteriza este movimiento específicamente porque la posición en la cual vamos a adoptar Y los movimientos que vamos a realizar se parecen mucho a una tortuga Y de eso toman el nombre, de una forma u otra sería la estrategia de la tortuga Lo que vamos a hacer en una situación es, por ejemplo, el oponente va a situarse en una posición de guardia Por ejemplo, Seiga no Kamae Nosotros vamos a adoptar la misma Y desde aquí lo que vamos a hacer es bajar hacia abajo Y protegiéndonos, vamos a protegernos como si fuéramos una tortuga Desde aquí vamos a avanzar de manera parsimoniosa Como si fuera una tortuga, de forma lenta Y en el momento que estamos, vamos a saltar hacia adelante Clavando, estocando, mismo como si fuera Tsuki Pero lo mismo podríamos hacer ahora, cambiando a cortar Ichimon Jigiri Mismo, podríamos después cortar, por ejemplo, Age Udegiri o Age Ijigiri Y una infinidad de movimientos que podríamos hacer Por tanto, la clave especial que caracteriza este método Es adoptar una posición defensiva Como si estuviéramos completamente protegidos Porque estamos reduciendo al máximo la capacidad de ataque Nuestra catarán nos protege de forma fundamental ante el enemigo Estamos hablando de un reto ante un solo enemigo Y estamos colocándonos de forma en que adoptemos una posición muy lenta Que hace que el enemigo ralentice el ritmo, su ritmo Y hasta cierto punto se confíe Porque es una manera de, aunque estemos protegidos Incitar a atacar Aunque mismo no sabe lo que va a suceder Entonces la clave, avanzar de manera muy lenta Para independientemente de la velocidad que haga O la forma que haga Saltar hacia adelante Generando una sorpresa sobre el enemigo Que al fin y al cabo va a ser definitiva Por ejemplo, si pedimos a nuestro compañero En esta situación que ataque De la forma más violenta posible Una vez que ve la situación de ataque Verá que cualquier acción que yo ejecute Va a ser completamente sorpresiva Completamente que va a ser incapaz De por tanto poder defenderla Porque su acción hasta cierto punto es evidente Para nuestros propósitos De la misma forma, como digo Me protejo Y desde aquí, subiendo como si fuera un Tate no Kamai Aquí, en el cual me protejo Estoy regulando mi distancia En el punto en el cual yo controlo Que distancia tiene él Sin embargo, él no está acostumbrado a manejar Este tipo de distancias Entonces, cuando me desplazo Y el vino Ya estoy dentro Era un que descargar aquí Donde estaba Yo estoy No va a poder descargar Y mi estocada ha perforado completamente Lo que sería el acceso En el caso de que tuviera Un lloró y una armadura Estaría entrando por bajo el cabuto Y por bajo el menpó Por tanto, estaríamos perforando La zona de sutraquea La zona de las vías aéreas Del cuello E incluso La zona de las arterias Que irrigan Lo que serían los órganos superiores De la cabeza De esa forma La sorpresa Habría Hecho su función Y habríamos vencido En la situación De forma sorpresiva Muchas gracias 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 por ver el video